No compres cualquier valija. Soy Barbie Buck, la safata argentina, y este es el consejo número 11 de una serie de 20 consejos para viajar en avión. Hay 4 cosas fundamentales a la hora de comprar una buena valija para viajar en avión. La primera son el tipo de rueditas que tengan. Yo te recomiendo que tenga 4 ruedas multidireccionales, para que la puedas llevar, traer, dar vueltas. Esto lo aclaro porque siguen vendiendo valijas con 2 rueditas. La segunda es el material de la valija. Porque las valijas rígidas de plástico son muy lindas, pero también se aboyan fácil. Así que capaz es mejor comprar una valija de tela que se las banca todas. La tercera es el peso de la valija. Asegurate que la valija que compres ya sea liviana desde que está vacía. Porque una vez que la empiezas a llenar de cosas, empiezas a aumentar el peso y así capaz llevas al peso límite. Y la cuarta y más importante son las medidas de la valija. Generalmente, las medidas permitidas para el equipaje de mano son de 55 por 35 por 25 centímetros. Esto incluye las manijas, las rueditas y bolsillos si tuviera.